¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy vamos a conocer a la primera mujer tatuadora de Centroamérica. Entonces, ella nos va a estar hablando de todo lo que ha implicado este proceso, este rubro y sobre todo hacer cambios en su negocio. Así que, bueno, vamos a ver este podcast. Después, ya cuando ya uno es profesional, tal vez lo más difícil es cuando te sale un cliente que es muy sensible, que le duele mucho. Eso es lo que te puede complicar un tatuaje. Bueno, en mi caso yo soy una persona como un poquito diferente. Pongo más al trabajo. En lo personal nunca he tenido ningún problema con... Porque mi horario es como el de un médico, digamos. Que a mí a la hora que me llamen yo tengo que salir volada para el estudio. Mira, me ha tocado tatuar de madrugada. He tatuado hasta las 3 de la mañana. Pero sí me ha tocado tatuar, por ejemplo, empezar a las 6 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana. Lo más difícil probablemente al principio. O sea, al principio nada más. Que te tienes que ir adaptando a este... Porque es un estilo de vida. En este episodio conoceremos a Verónica Arminda. Con más de 25 años de experiencia en el mundo del tatuaje, nos cuenta sus inicios y cómo logró encontrar su verdadera pasión y convertirla en un negocio rentable y sostenible en el tiempo. En este episodio nos contará su primer contacto con la tinta. Cómo ha transcurrido su camino hasta llegar a tener uno de los más reconocidos estudios de tatu en El Salvador. Así que quédate con nosotros y disfruta de esta maravillosa historia. Fíjate que fue bien duro para mí. Porque cuando yo entré, por ejemplo, a Anatomía Humana, Yo soy como muy filosófica. Uy, de que los animalitos, el amor... Hoy tenemos una historia súper chévere. Me encuentro con Verónica Morataya. Ella se ha dedicado por más de 23 años al rubro de hacer tatuajes. Y tiene, pues, unos diseños muy interesantes y tiene una tienda muy chévere. Así que vamos a conocer su historia y vamos a conocerla un poquito. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues yo más que encantada de tu visita. Aquí estás en tu casa. Gracias por tomarnos en cuenta y pensar en nosotros. Y, pues, aquí estamos para servirte. No, gracias a ti por acogerme en tu casa. Cuéntame, ¿cómo es tu vida o cómo era tu vida antes de dedicarte a hacer tatuajes? Fíjate que a mí siempre me gustó dibujar. Yo creo que se ven en la sangre. A mí siempre me gustó pintar, dibujar. A mí me gustan mucho las manualidades. Y eso es en lo que yo fui buena siempre en el colegio. Me gusta como la carpintería, por ejemplo. Cosas que usualmente a las mujeres no mucho les gustan. A nadie les gusta hacer su vida en algo, clavando, poniendo cosas, arreglando un clóset. Y son cosas que yo siempre he disfrutado. Entonces, como que se me venían mucho las manualidades siempre. Cuando salí del colegio, salí como, ay, Dios mío, ¿qué estudio? Porque mis papás me exigían que yo tenía que estudiar algo o que me fuera a trabajar, ¿verdad? Y yo dije, no, o sea, si ellos me dan la oportunidad de trabajar, de estudiar, tengo que ver qué hago. Me hicieron un estudio psicológico y tiraba para derecho, para odontología y pues opté a odontología. Estudié en la USAM tres años y cuando yo estaba ahí en la U, yo decía, no sé, no es lo mío. No me siento como, ay, como pez en el agua. Es lo que yo buscaba, sentirme identificada con lo que yo hacía. No por obligación, porque así sentía yo, que lo hacía como para mis papás, para quedar bien. Que ellos se sintieran realizados con su hija. Entonces, hablé con mi mamá y le digo, mami, no, no me siento bien, no me siento contenta. Y me pasé a derecho. ¿Cómo fue, cómo descubriste, cómo te diste cuenta, digamos, que no tenías como las habilidades o no encajabas, digamos, en la carrera de odontología? Cuéntame un poquito de eso. Fíjate que fue bien duro para mí. Ajá. Porque cuando yo entré, por ejemplo, a anatomía humana, yo soy como muy filosófica. Uy, de que los animalitos, el amor, los pajaritos, cosas así. Entonces, los sentimientos de la gente me importan mucho y eso. Entonces, cuando yo estaba en mis clases de anatomía, a mí un día, en unos exámenes que se llamaban examen de caballitos, que a uno lo sienta en una mesa y te llevan la muestra de lo que te va a examinar y tú tienes que decir todo. Te dicen, dígame, las células epiteliales, dígame, el no sé qué, dígame, los tejidos, capa por capa, etcétera, todo. Entonces, a mí me llevaron la cabeza de un ser humano. ¿Verdad? ¿De real? A mí me llevaron una cabeza partida por mitad de un hombre, como de unos 30 años. Pero espérame, espacios, ¿una cabeza de verdad? Una cabeza humana. Una cabeza humana con su bigote, su barbito, sus pestañas, me lo pusieron enfrente y yo lo primero que dije, no, ya no traigo para estudiar esta cosa. Entonces, yo me traumé porque nosotros nos quedábamos en clases, perdón, en laboratorios de anatomía con los cadáveres en las noches, en la U, bajo llave. Y, o sea, yo me fui traumando poco a poco. Y yo dije, no, 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 yo no traigo para esto. Yo me quedaba así como, este señor debe haber tenido hijos, tal vez una esposa, su mamá estará ahí buscándolo. O sea, empecé yo como, me tocaba el corazón demasiado. O sea, uno tiene que volverse frío bastante para estar en cosas de medicina, cosas así, cosas que yo creo que yo no tengo para nada. Yo soy muy sentimental. O sea, yo decía, ¿y este señor cómo habrá muerto? O sea, me preguntaba cosas que tal vez los demás no. O sea, bueno, también mis compañeros hasta le apoyaban el hígado, el páncreas y todas las cosas. Y yo así como, no sean irrespetuosos con el cadáver. O sea, yo no era de ese ambiente, Freddy. Yo no era de ese ambiente. Entonces, hablé con mi mamá y le dije, y mi mamá, ay, me has hecho perder tanta plata estudiando eso tanto tiempo para que ahora me salga. Aunque no, mamá, es que no. No sé, no me siento feliz. Entonces, yo quiero estar feliz a lo que yo me voy a dedicar. Así que deserté de odontología y me pasé a derecha. Y ahí te pasaste a derecha. ¿Y cómo fue esa parte? Mira, fue más simpática. Ahí conocí a mi mejor amiga, que actualmente somos mejores amigas. Y me encontré con un grupo de gente súper chévere, gracias a Dios. Me inspiraron bastante a continuar. Llevaba buenas calificaciones. Estudié como tres años también. Y es de lerucho. Me interesó bastante. Me sentí un poquito más identificada. Y llegué a un momento en que un catedrático me dijo, Verónica, se tienen que quitar los piercings. Yo en esa época andaba muchos piercings. En las dos cejas, en las dos fosas nasales, en los labios, en la lengua. Y que en ese tiempo también un abogado no era... O sea, no, era súper mal visto. Nosotros estamos hablando, bueno... En los noventas. En los noventas. Entonces, cuando yo iba a la U, o sea... Verónica... Y yo, sí, tiene que venir con manga larga. Ya me va a empezar a usar chaquetita. Cuando se ponga falda, se no puede usar medias. Y yo, what? No, yo no uso medias. Yo no me voy a quitar mis piercings por venir a su clase. O se quita a su clase o no entra. Pues no entro. Le dije yo, ¿por qué no me voy a quitar mis piercings? O sea, era como en mi época rebelde también. Probablemente ya ahora dijera yo, bueno, si quiero eso. O sea, si esa es mi finalidad, tengo que captar orden, de verdad. Digamos que en ese tiempo todavía tener tatuajes, que es tener piercings, era como... No es como tan común como ahora, ¿sí? Nada que ver. Era otra generación. Es un cambio tan drástico ahora que yo ahora soy otra más cuando salgo en las calles. Claro. Antes no. Antes a mí me pasó que yo iba caminando en una cuadra y una señora agarró a su hija y se cambiaron de calle. Porque ahí venía la tatuada. O sea, hasta eso viví yo en los noventas, imagínate. ¿Y cómo fue esa parte? Entonces te pidieron que te transformaras. Sí. No, ahora es una imagen profesional, entre comillas. Correcto. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? Yo me sentí como... O sea, si no me acepta, como... Yo llevo unas notas. O sea, chequen mis notas. Eso es lo que a ustedes les debe de interesar. Yo no vengo ni desnuda, ni exhibiéndome, ni con escotes, ni con microfaldas. ¿Por qué las niñas de las microfaldas no les dicen nada? Y a mí por mi estatus y mi piercing me regañan. Entonces, o sea, no dije yo esa injusticia. No voy a acatar ese tipo de órdenes porque siento que es injusto. Entonces, igual, terminé acertando porque hubo un problema que ya empezaron a llenarse en las citas. Entonces, el estudio requería mucho de mí. Y ya mis horarios de la universidad me chocaban y yo ponía como prioridad siempre las citas de trabajo. Entonces, fui dejando poco a poco. Ya llevaba solo tres materias, después solo dos. ¿A qué te dedicabas mientras estudiabas? Fíjate que mi mamá fue gerente por 30 y... Puedo mencionar marca, ¿verdad? Fue como 35 años gerente de Sony Music. Una disquera muy importante a nivel mundial. ¡Wow! Entonces, ella por estar en la gerencia tenía como el chance de llevar a su hija, ¿verdad? Yo le colaboraba mucho a ella. Yo era la chofer de los artistas cuando venían al país. Yo anduve manejándole a Shakira, anduve manejándole a Ricky Martin, le llevaba las maletas a Marc Anthony, etc. O sea, yo era la chofer, digamos, las maletas, la que iba a preparar las radios para que recibieran a los artistas. Entonces, era bastante don Noren. Pero sí trabajábamos mucho. A mí me mandaban a entregar mercadería a San Miguel, la Sonsonate, a las tiendas de música. Que tú contentas. Ah, yo re feliz. Y como andaba con mi mami, entonces para mí era como súper lindo todo eso. Trabajábamos bastante. Ella es de las... Mi mami es de las personas. Que si la entrada del trabajo es a las 8, ella por ser la jefa y por dar la... Que todo el mundo siga, a ver, dar los pasos de ella. Mi mami es de las 7 de la mañana, ella estaba en el trabajo. Estaba en las 11 de la noche y nosotros en el trabajo. O sea, yo era una pirringuita chiquita de 7 años. Que yo me ponía a mirar, decía, mami, antes eran LPs y Bicos 45. Después pasaron a ser civis, ya cosas más chiquitas. Pero de jalar paquetotes súper enormes. Y de estar hasta las 11 de la noche, surtiendo para todas las tiendas de música. Entonces, sí era un trabajo bastante fuerte. Donde yo colaboré en todo lo que yo pude. Claro. ¿Y cómo llegaste al mundo de los tatuajes? Mira, yo siempre he dicho... Yo soy creyente de Dios. Y yo siempre he dicho que las cosas Dios se las pone a uno. Porque yo no lo busqué. Llegó a mí. Un día le dije a mi mami, mami, fíjate que tengo ganas de hacerme un tatuaje. Y me dice ella... Chévere. ¿Es cuando ya había pasado lo de los persians en la universidad? Sí. No, fue antes. Antes. Yo le dije a mi mami que me quería hacer un tatuaje. Y me dice, mami... Está bien, pero... El primer requisito que yo te pongo es que salgas del colegio. Y que me saques buenas notas. Porque... No, mami, si yo no le voy a decir a nadie. Ay, yo te conozco, Verónica. Yo sé que tú vas a ir a enseñar este tatuaje a medio mundo, al colegio. Así que no. Hasta que salgas del colegio. Y quiero buenas notas. Y tu premio va a ser tu tatuaje. Eso fue como los 17 años que yo le dije eso a mi mami. Y me gradué y se me pasó como el antojo momentáneo, ¿verdad? Es mejor. Cuando ella tenía como 21, me dice mi mamá, fíjate que está trabajando conmigo un muchacho que es buenísimo, tatuando. Te lo voy a presentar. Y me lo presentó. Entonces... Él se llama Carlos. Entonces, cuando le dije, Carnito, yo me quiero tatuar con usted. ¿Y con qué tatúa? Y me dice, fíjese que hice mis máquinas, son hechizas, que no sé qué, no sé cuándo. Ay, no, pero yo no me quiero tatuar con máquinas existentes. Le digo yo, a saber de qué cosa me va a contagiar usted. Ay, pero es la única forma en que yo la podría tatuar, me dice. Entonces, le digo a mi mamá, mira, se me ocurre comprar el kit completo de tatuos y que este niño... Porque vi sus dibujos y unos dibujos súper lindos. O sea, era impresionante el trabajo del muchacho, tanto en cuadros como en piel, súper bonito. Entonces, mandé a traer las máquinas. Entonces, le dije, mami, prezame un cachito de plata porque me hace falta. No me alcanza. Mi mamá me lo prestó. Y máquinas profesionales neoyorquinas, que aquí las tengo todavía conmigo. Las amo, me encantan. Una calidad increíble de máquinas. O sea, son máquinas que van a pasar 50 años y te trabajan como la primera vez. Entonces, cuando vinieron las máquinas, Carlitos, no podía ni armar las máquinas. El pobrecito, nunca había visto máquinas profesionales en su vida. Las conoció porque yo las mandé a traer. Entonces, le digo, yo había dibujado esto. Esto tiene como 22 años. Esta es una flor de loto. Ya. El significado es bien lindo. La flor de loto es una flor que surge de lodo. Eso significa que tú puedes vivir donde vivas y no te tienes que llenar de todo lo malo porque ni lo que hay a tu alrededor. O sea, tú puedes siempre estar limpio, puro, sin decir groserías. Ser cristiano, qué sé yo. O sea, tú puedes ser una persona súper positiva y rodearte de quien sea. Pues eso no tiene que influirte. Entonces, la flor de loto para mí tenía un significado bien especial y por eso me la hice. Entonces, yo dibujé eso y le dije, Carlitos, ¿usted se cree capaz de hacer esto en mi brazo? Porque yo quiero tener un tatuaje que se vea. Y me dice, Carlitos, déjemosle. Armó las máquinas. Mira, se tardó una vida haciéndolo porque estaba como practicando en mí prácticamente. Entonces, me lo hizo y yo re feliz. De ahí había salido del colegio yo. Entonces, así fue como comencé yo en mi escudirme en eso. Vi el tatuaje hecho, pero yo veía más la cara de Carlos. Y yo decía, es que usted se ve que disfruta eso. Se ve que lo ama. O sea, le veo su cara, como le brillan sus ojos. Le digo, Carlitos, eso quisiera yo. Porque a todo lo que yo me he dedicado, no es algo que yo muero por eso. Que digo, oh my God, quiero hacer esto cada día de mi vida. No. Y yo quisiera eso. Y me dice él, ¿y por qué no lo intenta? ¿Qué va a creer? Le digo yo, se ve súper difícil eso. No, Berito, usted dibújame, dice él. O sea, ya tiene algo. Usted se ha metido en clases de dibujo. Se ha metido en clases de pintura. O sea, usted sabe profundidades. Usted sabe texturas. O sea, ya tiene un algo, no está a cero. Entonces me dio vara y yo agarré esa vara. ¿Te motivaste? Me motivé y me dijo, le voy a poner planas. Y me puse a dibujar, me puse a hacer rayitas, rayitas, rayitas. Ay, Carlitos, que aburrido. Le digo, no. Es que así es como se va a hacer. Imagínese, se pone a hacer líneas en la gente y las deja todas chuecas. No, 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 me dice él. Ahorita vamos a practicar en papel. Ya cuando pasó como un año, me dejó tatuar yo sola. Yo tengo mis pies, mis piernas, tatuadas por mí misma, mi barriga, aquí al lado de mi cintura. ¿Ese es el de acá? Ese me lo he hecho yo, esto, esto, esto. He subido videos a mis páginas, esto sí me lo han hecho. Pero la mayoría de tatuos que tengo yo, me los he hecho yo misma. Entonces empecé a practicar en mí. Cuando ya con el tiempo Carlitos vio mis líneas, me dice, eso está bastante decente. Ya la voy a dejar practicar en un ser humano, pero amigo, amigo nuestro. Entonces escogimos a un amigo que él, por favor, tatúenme, tatúenme. Así que le dijimos, venga, préstenos su piernita porque le vamos a hacer un sol. Bueno, él iba a escoger lo que quería, escogió un sol. Y fue gratis el tatá. Fue gratis. Dijiste, necesitamos un voluntario para practicar. Víctima, perdón, el siguiente paciente. Sí, vino el chinito, le decíamos a él. Ahora ya es un hombre hecho de derecho, viene hasta Estados Unidos. Lo volvió a ver al pasar de los 20 años después, lo volvió a ver. Vino a tatuarse conmigo y le digo, te arreglo el sol. Le digo yo, ¿qué te hice en aquella época? Lo divertido fue que cuando Carlitos, perdón, cuando el chinito vino, dice, me quiero hacer ese sol con este yin yang adentro. Y yo estaba ya nerviosa porque estaba mi maestro checando todo lo que yo hacía. Había venido otro maestro de tatuajes también en esa época, Cisco se llamaba él. Vino a ver cómo estábamos trabajando y había otros dos amigos. Entonces había un grupo viendo cómo yo iba a hacer mi primer tatuaje en piel. Entonces eso me puso muy nerviosa. Fue acá y porque nosotros antes estábamos tatuando en el centro, como te comenté, en un edificio que se llama Paris-Bonican. Ahí tenemos una tienda de música y ahí lo hacíamos, pero como más entre amigos. O sea, no lo veías como negocio, sino que lo veías más como un hobby. Como un hobby, correcto. Sí, le dije, mami, no te has chance de tatuar en el cubículo último que está ahí. Sí, le dije, mami, déjole. Pero a mí no me dejaron tocar piel aún. Entonces cuando ya estábamos en este local, sí, ya me dejaron tocar piel. E hice ese sol. El círculo del medio del sol tenía que ser perfectamente redondo. A mí me quedó un cachito virado, o sea, ya como tirándole a huevito. Un sol orgánico. Entonces, un sol orgánico. Y mira, está bien para salvarme a mí misma. Entonces, no quedó perfecto, pero todos me dijeron, wow, pero, o sea, parece un sol, los rayos están decentes, el círculo está casi perfecto, o sea, no te quedó cuadrado, está bien. O sea, me dio una buena calificación el grupo. Y yo dije, ah, no, yo ahí me emocioné. Y yo dije, si ellos me están motivando, o sea, yo esperaba que dijeran, no, dedícate a otra cosa porque no traes para esto. Entonces, pero no, me motivaron, me entusiasmé, seguí tatuando, y así es como terminé ya, y ahora llevo 23 años en eso. ¿Y en qué momento decidiste vivir de eso? Digo, porque me imagino que cuando arrancaste, digamos que los tatuajes no eran como algo que vos imaginarías, no voy a tener negocios, sucursales, esto va a ser más popular. Mira, el ser humano, hay que usar la psicología inversa, porque cuando prohíben más, más quiere la gente. Nosotros, recién pasados a ese local, hicimos un rótulo en cartulina que decía tatú, eso sí, usamos unas letras típicas de tatuajes súper lindas, y lo pegamos allá afuera. Ya. No habíamos terminado de pegar el rótulo cuando ya estaban haciendo las citas. Pero tú visualizaste, lo que te quiero preguntar es, ¿tú visualizaste de estos negocios? Sí. Diste, yo quiero ganar dinero de esto y me voy a dedicar a hacer tatuajes. Sí. Yo, sí, mira, fíjate que eso se fue haciendo más grande porque la gente lo buscó. O sea, si la gente no, yo hubiera visto que la gente no hubiera dejado desapercibidos, probablemente yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Yo lo hice porque vi que la gente empezó a entusiasmarse y a venir, y a venir constantemente, y a venir todos los días, y a llenarme la gente diaria. O sea, ya teníamos una semana llena, por decirte algo, a los tres meses. Y nosotros así como, ¿y cómo se entera la gente? O sea, ¿por qué está viniendo tanta gente? Y de repente se empezó a hacer más grande, más grande, que ya tenían que haber dos tatuadoras aquí. Yo era la asistente de ellos y la aprendiz. O sea, yo andaba pegadita con ellos. Y ellos, Berito, venga, ahorita voy a hacer algo, unas líneas bien especiales que necesito que usted cheque cómo las hago. Ahora ármeme las agujas. Yo compraba las agujas, no existían las agujas también como ahora, que ya vienen armadas, que yo solo las saco, las pongo y ya estuvo. Sí, claro. Las agujas, yo antes las soldaba yo misma, o sea, nos poníamos con el soldador, el cautín, a poner las agujas en unos aparatitos blancos así largos, todo eso lo guardo. Yo no me desecho de nada, yo tengo guardado absolutamente todo. Ahí arriba, después vamos a enfocar las fuentes de poder con las que yo comencé, que son unas grandes monstras, y ahora es esta cosita que está aquí, mira. Ya lo vamos a enseñar. Entonces, soldábamos las agujas, me quemaba los brazos soldando de esas, nos desvelábamos soldando agujas para la semana. Teníamos nuestro propio autoclave, que es el esterilizador que se tiene que utilizar en todo estudio de tatuajes para estar 100%, darle la seguridad a la gente en cuanto a higiene. Claro. Y siempre trabajamos con todo lo necesario para los cuidados de la gente. Eso es lo que yo creo que a la gente le gustó mucho y le dio confianza, a pesar de cómo se veían los tatuajes en esa época. ¿Cómo fue la experiencia con el primer cliente que no era amigo? Con el que ya llegó y, buenas, mire, veo que hacen tatuajes, quiero uno. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, era un hombre re guapo. Era un joven como de unos 24 años probablemente. Era como rubiecitos o claritos. Trabajaba para una empresa de soda de aquí de El Salvador. Traía la camisa del uniforme y, ¿cómo se llama? Cuando yo lo vi que estaba afuera, yo le digo, no, con razón, me voy a dedicar más a los tatuajes porque siempre está bien lindo. Y todos riendo, o sea, haciendo como chiste, ¿vea? Entonces, cuando el muchacho entró, es divertido, es divertida la historia porque es como, sí, es como cómica. Cuando el chico entró, lo iba a atender Carlitos, que era el tatuador oficial de nosotros en ese entonces. Ya entró el caballero, dejó la cita, primero dejó la cita, vino puntual, se le hizo pasar, el tatuaje era en una pompa. Entonces, cuando entró, se le dijo, quítate tu pantalón y acuéstate boca abajo. Cuando se quitó el pantalón, él venía con una ropa interior súper sexy, era un hilo dental moradito, brillosito. Entonces, yo me moría de la risa porque entonces yo dije, oh, entonces no es un muchacho que se va a fijar en una mujer. Entonces, ahí nos dimos cuenta que él tenía novio y se quería hacer el tatuaje para el novio. Entonces, todos me acabaron, todos empezaron a hacerme burlas, pero no, jamás te va a hacer casa. Súper chistoso. Por eso lo recuerdo, porque fue como un momento jocoso. Fue jocoso, después él se hizo amigo nuestro, súper amigo, y le dicen, ay, bienvenido, cómo te veía cuando viniste, yo no me molesten, le digo yo. Súper divertido, fue divertido esa etapa. Ese fue el primer cliente. Hay algo que me parece interesante y es que esto es una mezcla entre técnica, pero también creatividad. Sí. Sí, es decir, no solo es el proceso de llegar, tatuar, sino que también requieres como, hay gente que me imagino que viene diciendo, bueno, pero es que yo quiero algo chévere. Sí. Y así, cómo logras mezclar la creatividad y al mismo tiempo no dejar de, digámoslo así, el enfoque, no perder el enfoque. ¿De qué es un negocio? ¿De qué hay que producir, hay que hacer dinero y tenemos que vivir de esto? ¿Cómo equilibras las dos partes? Fíjate que sí, la creatividad es, o sea, vital, vital. Tienes que tener, que ayudarle a la gente, porque a veces la gente viene, solo dice, me quieres hacer un tatuaje. ¿Y qué te quieres hacer? No sé, tú dime, tú eres la que conoce. Entonces es bien difícil, porque yo no te conozco. ¿Cómo te voy a decir a ti que te vas a tatuar? Yo no sé, tus gustos, no sé, de tu música, que te gusta, que tú te dedicas. Entonces, uno necesita conversar con alguien para conocerlo y saber qué yo te puedo ofrecer. Claro. Entonces, y hay gente también que viene específica con lo que quiere. Entonces, no quiere que uno como artista dé su opinión. O sea, ellos vienen y yo quiero esto circular y tal cual. Y si yo le digo, mira, te quedaría más lindo si le ponemos una orillita de algo, un fondo. No, no, no. Yo quiero específicamente eso. Claro. Entonces, yo lo que he aprendido con el pasar del tiempo es que para gustos, colores. Claro. Entonces, hay gente que me dice, fíjate que fui a un lugar, pero me quieren imponer. Y a mí eso no me gusta. Yo quiero esto porque yo me siento identificado. Entonces, yo he aprendido a respetar mucho eso. Porque al principio sí yo opinaba más de la cuenta. Entonces, aprendí a que tengo que escuchar primero, ver que tan abierta está la persona, sugerencias también, y ponernos de acuerdo. Claro. Ajá. Tampoco si viene a hacerse algo que yo considero que está súper mal hecho. Porque fíjate que, como te digo, es bien, cada cabeza es un mundo también. Y hay gente que, una vez vino una señora que se venía a hacer un corazón que no parece corazón. Ajá. Y venía pintado con plumón, todo salido, así todo feo. Y le digo yo, te lo mejoro. Le digo, te lo pongo más lindo, como las líneas más rectas, que se vean más definidos. Y con el color, te puedo hacer un color como acuarelado de fondo, para imitar estas manchas que se salen. Y me dicen, no, lo quiero tal cual. Porque lo ha dibujado mi hermanito, que tiene síndrome de Down. Ajá. Y para mí, o sea, hasta el último defecto, es para mí la perfección. Claro. Entonces yo dije, wow, qué lindo. Hasta se me pusieron los bracitos erizos. Y yo le digo, ay, qué cosa más divina. Y gracias por hacerme parte de esto, porque es súper lindo. Entonces traté de hacerle todos los detalles tal cual. También a un muy buen amigo le hice un dibujo de garabatos. Fue uno de los tatuajes más difíciles que he hecho en mi vida. Era una manchazón de garabatos donde un niño, que él se lo, o sea, él lo agarró como hijo de crianza, digamos. Y él le da todo. Y lo ama como que si fuera suyo. Creo que ni siquiera vivían juntos, pero él lo apoya en todo. Y el niño, lo dibujó a él y al niño. Y eso me vino a pedir en su antebrazo él. Entonces, que a uno lo hagan parte de eso también es súper significativo. Y uno se siente como parte de eso. Claro. ¿En qué momento te cayó el 20? ¿En qué momento dijiste, ya puedo vivir de esto? Fíjate que la tienda de por sí ya existía. Ya la habíamos puesto. Ajá. Y ya vivíamos de la tienda. Pero los tatuos fue como un plus a la tienda, ¿verdad? Un agregado que se fue volviendo interesante porque la gente era una novedad. Por ejemplo, yo fui la primera mujer tatuadora en Centroamérica. ¡Wow! Y por muchos años fui la primera mujer tatuadora en El Salvador. Ahora ya vemos bastantes mujeres, gracias a Dios. Pero eso sí es que la gente también me va a buscar mucho. Entonces, hacemos como bastantes cosas que llamaban la atención. Pedimos permiso al centro comercial si podíamos hacer tatuajes en la vitrina, tatuajes de vitrina. Y la gente se entusiasma. Mira, una vez se nos llenó de 300 personas aquí afuera, que es un pasillo tan chiquito que la gente no cabía. Tuvo que venir la policía a ordenar, porque todos querían ver cómo una mujer estaba tatuando. ¿Y qué es un tatuaje de vitrina? O sea, sacar todo este cubículo que tú ves aquí, allá afuera. Y ahí los vidrios se ve. Y a través de los vidrios venía el público a observar qué es un tatuaje, cómo están tatuando. Entonces, conseguíamos una modelo guapa o un modelo guapo que se quisiera tatuar. Y ya nos poníamos a tatuar Carlos y yo afuera. Entonces, eso atraía como tú no tienes idea. Era un atractivo bien fuerte en esa época. ¿Cuál ha sido? Entiendo que los tatuajes se vinculan mucho a stories. Sí. Sí, es decir, así como hay alguien que solo lo hace por moda, hay personas que lo hacen porque eso tiene algún significado. ¿Cuál ha sido el tatuaje más anecdótico que has hecho? Wow, mira, son bastantes. Los que te acabo de comentar de las cosas así que se hacen por amor a la familia, para mí son bien importantes. Y yo me siento bien identificada con la gente. Cuando la gente ya entra de la puerta para acá, como que nos conectamos inmediatamente. Algo pasa. Yo no sé qué pasa, pero sí hay una conexión bien fuerte, donde empezamos como hasta decirnos nuestras intimidades, de cosas que, de vivencias de cada uno. Yo he llorado con clientes aquí que he parado de tatuar y nos hemos abrazado llorando porque estamos hablando de cosas bien profundas, que significan mucho para alguna de las dos o para las dos personas. Entonces es bien bonito. Las cosas anecdóticas son... ¿La que más te acuerdas, la que más se ha marcado? Bueno, por ejemplo, retratos. Retratos. Una vez le hice un tatuaje a un clientecito que venía siempre viajado de Zolotán. Le hice el tatuaje de su mamá. Fíjate que con retratos he tenido bonitas experiencias. Ahorita que me acabas de preguntar, se me han venido como tres retratos diferentes a la mente. A él le tatué a su mamá antes de ella morir. Ella ya estaba en cama. Él se hizo el retrato de su mami y se lo fue a mostrar. Ella originalmente era anti-tatú. No le gustaban los tatuajes a la señora. Era gente de pueblo que veía mal los tatuajes en ese entonces. Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo problema. Entonces cuando vio el tatuaje del hijo, él me vino a contar que ella arrozó el tatuaje con su mano y le dijo, mi amor, siempre voy a estar contigo. Entonces, imagínate. O sea, igual nos pusimos a llorar aquí. Tengo una experiencia también de un doctor que se vino a tatuar a un Jesucristo en su brazo. Y lo acompañaron sus papás allá afuera. Entonces yo vi a los papás bastante serios. Y cuando ella se vino a tatuar, un hombre de unos 30 años quizás, el doctor, cuando ya lo tatué, los papás ya se habían ido. Y cuando él se vio el tatuaje en el espejo, me dijo, Verónica, estoy encantado. Es que mejor imposible. Está precioso. Y yo súper feliz, ¿verdad? Con esa respuesta de él al ver su tatuaje. Me dice él, hasta mi novia está en contra de que me tatúe. Me dice él. O sea, todos ellos, pero ellos no entienden por qué me lo quiero hacer. Yo tengo mi propia conciencia del por qué me dice él. Y igual no voy a dejar que ellos me cambien mi pensamiento. Yo sé que no están de acuerdo, pero igual yo ya soy un adulto, un profesional, etc. Bueno, se lo hizo. Y se fue. Después me vino a contar que cuando los papás se lo vieron, que él iba saliendo del baño, salió con la toalla enrollada y pasó. Y el papá le dijo, Vení, vení. Ya pasaron dos días, quiero ver cómo quedó eso. Y sí, papá, miralo, le dice él. Y dice que cuando se lo vio, el papá se puso a llorar. Y le dijo, Eso está precioso. Y ahora te entiendo por qué te lo querías hacer, le dijo el papá. Estoy contento, le dice que no nos hayas hecho caso porque está bien lindo. Y Jesús se va a acompañar siempre en todo momento. Le dice, Estoy bien contento con lo que hiciste. Se tomó la molestia a él de venir al estudio a contarme la experiencia. Y me dice él, Es el único tatuaje que yo pienso hacer. Me dice, Porque yo quería dar a mi señora en mi brazo, me dice él. Y nadie lo entendía. Y ahora ya lo entiendo. Hasta mi novia ya lo aceptó, me dice él. Y de esas te tengo mil historias. O sea, son bastantes cosas bien bonitas que han pasado tantos años. ¿Qué destrezas se necesitan para dedicarse a hacerte a todo? Mira, varias. Uno, que te guste dibujar, que te guste pintar, que tengas paciencia. Que seas empático. Que seas puntual. Tienes que ser ordenado. Te tiene que importar mucho el pensamiento de la otra persona y no imponerte. Creo yo que así es como debe ser. Porque también he conocido artistas que también su mundo o su cultura les permite. Por ejemplo, yo he viajado a Europa. He ido a estudios de allá, que he estado de invitada. Y allá llega el cliente y le dice, Aquí está mi brazo. Haceme lo que considere eso. Entonces el artista le hace lo que quiera. Aquí en el país yo tengo solo un cliente que ha hecho eso en 23 años, que todavía lo hace. Es un médico también, que igual él viene y solo me dice, terminame la pierna. ¿Y qué querés que te haga? Tú sabes mi gusto, haz lo que tú consideres. Entonces para ser tatuador sí tienes que tener como bastantes cualidades. También algo que he visto en el mundo de los tatuajes es que al artista se le sube mucho el nombre artista. Y eso a mí no mucho me agrada. Claro, porque ya es como yo hago lo que yo quiera y te lo pongo porque yo sé. Correcto, entonces o llega tarde porque yo soy el artista y puede llegar tarde. O te dice, no, hoy no te voy a atender porque simplemente se me quitó la gana y no te quiero atender hoy. No ando de humor, hoy no me ha salido la diva para tatuarte. O sea, no. O sea, esto también es algo bien serio, bien profesional. No puede venir borracho, estar tatuando borracho, grabado. Entonces eso pasa mucho también en el ambiente de tatuajes. Hay una pregunta que te quiero hacer porque muchos de pronto no conocen un poco cómo era antes el ambiente en El Salvador. Y es que pues los tatuajes de alguna forma también tienen otro significado, sí, que se asocian mucho a grupos delictivos y eso. ¿Cómo ha sido para ti aprender entendiendo que existe como ese riesgo de algunos tatuajes? ¿Cómo lo has manejado? Fíjate que para mí no ha sido como tan difícil. Ya. Creo que lo que me ha ayudado mucho es que estoy adentro de un centro comercial. Ya. Entonces la gente como que respeta más. Y nosotros siempre, siempre, siempre nos hago dispuestos a no hacer tatuajes que te vinculen con grupos. Ya. Que te puedan meter en líos. Incluso a veces viene gente y me dice, mira, me quiero hacer, por ejemplo, las caras de la vida. Porque mis papás eran actores. Y eran la cara sonriente, la cara triste, que significa el drama y la comedia. Y yo le digo, en mi país no te hagas eso. Ya. Porque te vas a meter en líos. Por ejemplo, aquí hay gente que vivían en cierta zona del país donde no se podían poner, tatuar el color rojo en la piel. Sí. Porque era prohibido en su zona. Entonces, aquí siempre, siempre hemos dicho a la gente, no hacemos nada que te pueda meter en líos a ti, ni nos pueda meter en líos a nosotros. Claro. Nos reservamos el derecho de admisión y jamás hemos hecho tatuajes que pueda meter en líos a una persona. Quiero preguntarte algo y es que cuando uno entra a tu estudio todo es como muy esotérico. Sí. Del aroma, las cosas. ¿De dónde viene eso? De la misma gente, de la gente que nos visita. O sea, todo lo que la gente pregunta, nosotros lo vamos adhiriendo. La gente dice, mire, yo quisiera, por ejemplo, tenemos de mil aromas de incienso. Pero ahora nos viene a preguntar que quieren incienso de lirios rojos, por decirte algo. Nosotros ya la otra semana ya tenemos incienso de lirios rojos. O sea, le decimos a la gente, déjenme su número de teléfono y yo le tengo ese producto en una semana máximo. O si es más complicado, en un mes. Pero ya tenemos el contacto. Entonces, todo lo que tenemos es porque la gente lo busca. Aceites aromáticos a la gente le gusta mucho. Entonces, lo pusimos como un producto súper especial. Que es probablemente de lo que más vendemos nosotros. Entonces, es por lo que la gente busca, la verdad. Piercings, por ejemplo, es algo que tenemos 23 años de estar haciendo piercings. Y todos los días la gente se viene a perforar mucho, mucho. ¿Ser tatuador es una filosofía de vida? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Sí. Fíjate que tiene que ver con sentimientos, veo yo. Tiene que ver con expresión. Tiene que ver a lo que tú te dedicas. A tu personalidad. A tu ser más profundo. No todos tienen como para hacerse un tatuador. Es algo bien íntimo. Que no... A veces no puedo ni expresar. Porque, por ejemplo, yo respeto a mucha gente que dice que no se quiere tatuar. Y yo lo respeto totalmente. Y yo digo, perfecto. Está súper bien. O sea, yo no soy de las personas que te voy a decir, tatuador. Acéptelo. O sea, quítate esa duda de lo que es hacerte el tatuaje. No. Entonces yo siento que sí, sí es como... Como... Forma de expresarte. De sacarte a veces cosas de adentro. Que vas a liberar. Una vez tatuó un señor grande, como de unos... Casi 80 años, quizás. Venía destrozado. Él tenía un hijo que era médico. Su único hijo. Este niño se acababa de casar. El papá tuvo que meterse al psicólogo. Para que el psicólogo lo ayudara a superar. Él sintió que era una pérdida. Que su hijo se haya casado y se haya ido con su mujer. Entonces este señor se sentía súper solo. Se casó con la mujer del señor. No, no, no. El joven se casó, tuvo su novia y se casaron. Este niño agarró camino, agarró rumbo. Y dejó a su papá solo. Entonces para su papá fue traumático quedarse solo. Claro. Y agarró psicólogo. Porque él, o sea, tenía que superar esa pérdida, entre comillas. De que su niño se había ido, su único hijo. Entonces, el muchacho en el hospital le da un paro cardíaco y se muere. Ok. Entonces el papá, destrozado, quería suicidarse. O sea, él estaba deshecho, deshecho. Para él ya la vida no tenía sentido. No sé cómo vino a parar aquí. Y entró y me dijo, me quiero tatuar ambos brazos con cosas de mi hijo. Entonces, aquí estaba mi mami justamente ese día, gracias a Dios. Ay, mi mamá es una, ella no es psicóloga, pero es psicóloga. Mi mamá, mira, te escucha y te da unos, ella es una sabia. Ella te da unos consejos que tú te quedas como, wow, esta mujer me resolvió la vida con abrir la boca. Claro. Entonces mi mami ese día entró aquí, presenció todo el tatuaje, le hice el tatuaje. Ese señor dijo, siento que lo tengo conmigo. Se tocaba sus dos brazos y decía, siento que lo tengo conmigo. O sea, ustedes me han quitado ahorita lo deshecho que yo venía. No es que yo ya no sienta que mi hijo no está. Sé lo que ha pasado, soy consciente de lo que ha pasado. Igual voy a seguir yendo de mi psicólogo, pero lo tengo conmigo. Y se agarraba los dos brazos. Entonces yo digo, wow, qué fuerte, ¿verdad? Hola, Verónica, quiero pasar a una parte del podcast en la que te voy a hacer algunas preguntas puntuales. No se trata de que respondas rápido, sino de que respondas lo que tú piensas, ¿listo? Sí. ¿Qué es el amor para ti? Mira, el amor para mí tiene que ser recíproco, primero. Y el amor más importante, el amor propio. Es para mí, o sea, si yo me puedo amar a mí fuerte, fuerte, y yo ser mi prioridad, yo puedo amar al prójimo. ¿Crees que una persona a través de un tatuaje puede manifestar el amor propio? Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Como te digo, no es para todos, ¿verdad? Es mi forma de pensar bien personal. Y para mí, sí es cierto, el cuerpo nuestro es nuestro templo. ¿Y por qué no adornarlo? ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo que me han dado? Mira, yo creo que no hay malos consejos. Yo creo que te pueden dar un consejo y uno tiene la conciencia, ¿verdad? O sea, tú me puedes decir, hace esto, pero yo lo voy a pensar, lo voy a depurar, lo voy a arrequete pensar también, analizarlo, a ponerlo en balanza. Entonces, yo creo que todo consejo es bueno. Tú tienes que ponerle atención y sopesar, ¿a qué me va a llevar esto? Si tú pudieras ser otra persona por un día, ¿quién serías? ¿Y por qué? ¿Quién sería? Ay, es que hay varias personas que me gustaría ser, me gustaría ser un artista. Mira, a mí me gustaría ser mucho mi mami. Mi mami, por mí, es mi heroína. Ella es una persona, ella es muy diferente a mí. Yo soy una persona como muy relajada, muy tranquila. Llevo como el mismo ritmo de personalidad siempre. O sea, no es una persona que saca un sub y baja, que ahora estoy contenta, mañana estoy enojada, que hoy estoy explosiva, o ando eléctrica. No, yo siempre soy como así. Y mi mami es bien chispa. Y mi mami piensa mucho. Y la cabeza no le para. Entonces, a mí me gusta la chispa de ella, porque digo, o sea, cuánta energía. Una señora de más de 70 años, pero es como de 15. Sí, yo creo que ella. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? La verdad que no. Pienso que no. Pienso que todo lo que ha pasado, todo lo que he hecho, es por algo. Dios pone las cosas en el camino, a veces pone el camino torcido, a veces lo pone recto, pero es para algo. O sea, trae un fin, un fin al final, trae un fundamento. Ajá, es para que uno madure, para que uno vaya teniendo su experiencia. No, la verdad no. Sí, ¿hay algo, hay alguna opinión que hayas cambiado desde cuando empezaste hasta hoy? ¿Con respecto a los atos? ¿Con respecto a los atos? Pienso que no, fíjate. Me he mantenido bastante con el mismo pensamiento de que es algo bien personal, algo bien importante, algo que tienes que pensarlo antes de tomar una decisión, algo que requiere de madurez, que no te deje llevar por un impulso, por un momento, y que te visualices de que eso es para siempre, y que pienses aquí, ¿cómo me voy a ver a los 50 años con este tatú? ¿Cómo me voy a ver a los 70? ¿Cómo me voy a sentir a los 80? Y que te veas, que te imaginas arrugadito con tus tatuajes, y digas, no, me voy a ver como un viejito cool, y ya estuvo. ¿Se puede ser rentable con un negocio de tatú? Mientras sepas administrarlo, mientras pueda ser una persona bien responsable, que quiera llevar todo en orden, o sea, todo en orden es desde inscribirlo a Hacienda, hasta comprar el material correcto, de buena calidad, investigar mucho qué son los requerimientos mínimos, como tener un autoclave, por ejemplo, cambiar agujas, tener personal que te apoye, en cuanto a, porque uno necesita de más gente, uno no puede hacer todo solo, entonces, si puedes hacer todo bien, sí, es rentable. Mientras sepas administrarlo, también sepas venderlo, sepas subirlo en tus redes sociales, etc., sí. Según tu experiencia, ¿cuál es el secreto para que un negocio pueda perdurar en el tiempo? Mira, en mi caso personal, tengo gente conmigo que son mi mamá y mi tía, que ellas ya son señoras grandes, y que ellas son buenas administradoras, yo soy mala administradora, entonces, ellas me cuidan mucho, de que yo separe todo como se debe hacer, que se ve todo bien ordenado, y eso, cuando tú ya pasaste, por ejemplo, los primeros cuatro años, entonces, son los más difíciles, porque nosotros no fuimos rentables cuatro años, los primeros cuatro años, tenemos que poner de nuestro bolsillo, para que esto caminara, se tuvo que reducir personal, también, para que, diera, y poder sobrevivir, pasaron esos cuatro años, donde yo no persiguía nada personal, o sea, yo no tenía un cinco que entraba para mí, todo era para pagar local, para pagar empleados, para reinvertir, etc., pero que yo obtuviera algo de eso, nada, entonces, sí, yo creo que es la constancia, la perseverancia, el orden, eso, ¿cómo pasar de un hobby, a una empresa? Mira, es una bendición de Dios, es una bendición de Dios, porque como te digo, yo no lo busqué, apareció de la nada, yo hablé una vez, con el pastor de la iglesia, donde yo me congregaba, en ese entonces, y le digo, tengo que hablar con usted, le quiero contar algo, entonces, ¿qué pasó? me dice él, mire, yo nunca le he contado a usted, le digo, pero yo soy tatuadora, él estaba sentado, primero recostado, así en su escritorio, y solo se hizo por atrás, se recostó en su sillón, y bajo los brazos, pues bueno, ajá, cuénteme, y yo le digo, fíjense que yo tatúo, yo desde hace ratitos, le digo yo, y le comenté a mi mami, que yo le quería, quería hablar con usted, contarle, me dice mami, que para qué, si nadie me estaba preguntando, pero yo le dije, que yo sentía la necesidad, de externárselo a usted, y oír su opinión, y me dice él, ajá, y que tatúa, diferentes cosas, nombres, le digo yo, que alguien, unas maripositas, que viene alguien, que se quiere hacer el retrato de su mamá, que alguien, que se quiere hacer un elefantito, que va agarrado de la colita, con la elefantita, y que es su mamá e hijo, cosas así, ajá, mira, y me empezó a decir, miren ese mundo, hay mucho alcohol, hay mucha droga, hay mucha negatividad, entonces cuídese de eso, me dice él, yo sé que usted no practica, nada de eso, pero igual, ponga en oración el estudio, me dice, y díganle a Dios, que este es un lugar suyo, y ponga manos en las paredes, haga oración bonita, y cuando hayan cosas, que usted no le cuadre tatuar, rechace sus trabajos, me dice él, yo sé que usted es diferente, a los demás, me dice él, normalmente no es así, usted es una excepción, me dice él, pero es mi consejo, me dice él, e hizo oración por mí, y yo cuando salí de ahí, mi mamá se lo volvió a ver, y me dice, venís con una cara, de que te sentís divina, ahorita, me dice mami, ay yo vengo feliz mami, oí, oí eran las palabras del pastor, le digo mami, yo entré solita, porque quería que fuera solo, entre él y yo, esa conversación, y fue súper bella la conversación, me dijo, llévelo por el lado bueno, llévelo por el lado bonito, y Dios va a bendecir ese lugar, me dice, Verónica, imagina, es que vivimos tiempos, donde hay muchos cambios, digamos, en el mundo, sí, y eso ha hecho también, que pues la gente, tenga la necesidad de emprender, ¿qué consejo, le darías tú, a los emprendedores, para que, digámoslo así, puedan tener, un negocio como el tuyo, así, perdurable en el tiempo? Mira, yo no solo he emprendido, con ese negocio, yo he emprendido, con otro montón de negocios, que no tuvieron el éxito, que han tenido otro, ¿verdad? Entonces, es como de, de tratar de innovar, de tratar de vender calidad, de vender amabilidad, de, o sea, es de cumplir un, un grupo de requisitos importantes, para salirnos, de, de lo mismo, de lo que encuentran, en cualquier lado, entonces, que si creen en su producto, o en su servicio, que le echen ganas, que le echen ganas, que le pongan, primero, se tiene que tener fe ellos, uno mismo, se tiene que tener fe primero, claro, y, como se llama, y, al principio, probablemente, hasta regalar, o, o poner, con un precio bien especial, las cosas, para que la gente te conozca, claro, porque si dice, ay, vale 20 dólares, pero yo solo tengo, 5, o sea, pone cosas de 5 dólares, pero que tengan esa calidad, para que la gente pueda venir, y decir, wow, si, no me pesaría, darnos 20 dólares, que realmente vale, y me dejaste probarlo, entonces, si, está interesante, por ejemplo, yo aquí tengo, un plan de pagos, para tatuajes, para la gente, que no puede pagar, el tatuaje de un solo, ok, le servimos como banco, digamos, se llama, apartado, le llamamos nosotros, entonces, abrimos un apartado, para la gente, y, por ejemplo, viene alguien y dice, mira, me quiero hacer un tatuaje, de 100 dólares, entonces, pero yo solo ando 20 ahorita, y, entonces, yo le digo, ok, te quieres hacer este tatuaje, el precio normal es de 100 dólares, si tú me dejas hoy, 20 dólares, yo te lo voy a dejar en 80, y tú puedes estar abonando, otros 20 la otra semana, otros 20 el otro mes, o 50 dentro de tres meses, o sea, como a ti te salga mejor, y, y si te tardas un año, pues yo te espero un año, yo no tengo prisa, ahí la prisa es la tuya, si tú lo quieres ya, lo vas a ver más rápido, entonces, la gente viene abona, 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 cuando se lo termina de hacer, se lo hago, y el precio especial, que se le hizo de descuento, siempre se le conserva, entonces, a la gente le gusta mucho eso, y, hay mucha gente que agarra, el tatuaje, con sistema de apartado, entonces, hay que innovar, hay que innovar, para que la gente, diga, quiero eso, tal vez no está en mi alcance, inmediato, pero me están dando chance, verdad, de que yo pueda hacérmelo a futuro, super bien, ya vamos a terminar, un minutito, bueno, ya para terminar, solo quiero, preguntarte algo, y es, que consejo, le darías a alguien, que quiere iniciar, en este rubro, y que quiere hacer carreras, como tatuador, mira, lo primero, dibuja, métete a dibujar bien, métete a pintar, practica mucho, ahora hay plantillas, que son pieles falsas, donde uno puede practicar, y practicar, y practicar, tienes que usar todo nuevo, no puedes estar rehusando cosas, a veces aquí vienen a comprar una aguja, y me dicen, mira, y esa aguja, para cuánto tatuaje, me va a alcanzar, y yo le digo, no, no la rehusas con nadie, esa la tienes que hacer, solo para una sola persona, entonces, no hay que cometer, ese tipo de errores, porque eso sí es garrafal, eso, vas a enfermar a alguien, tu mala fama, se va a viralizar así, la gente no te va a recomendar, así que, hagan las cosas bien, cultívense, asesórense, tomen talleres, ahora hay tantas cosas en línea, que no pueden decir, o sea, ahora no puede pegar uno de ignorante, la verdad, eso más que todo, bueno, pues muchísimas gracias Verónica, por habernos acompañado, y por hacerme un poquito de tu tiempo, con gusto, sé que eres súper ocupada, ¿cómo te encontramos en redes sociales, y cómo podemos ir, si queremos hacernos un tatuaje? Sí, vaya, yo estoy en tiendas Mantra, de Metro Centro y Metro Sur, el teléfono de aquí, de Metro Sur, es 2261-1583, y el de Metro Centro, 2260-4902, en redes sociales, a mí me pueden encontrar como, Vero Morataya Tattoo Artist, y estoy en TikTok como Vero Morataya, y también en Facebook, la tienda está como Rinconcito Tattoo Studio, y también como Mantra. Bueno, súper bien Vero, muchísimas gracias, me encantó muchísimo, bueno, espero que esta no sea la primera y la última vez, porque, por favor, hay muchísimas historias por ahí que contar, yo tengo que hacer un libro, la verdad, claro que sí, como no, gracias Freddy, bienvenido cuando quieras, esta es tu casa, claro que sí, heathen.